¡Suscríbete al canal! Y Grupo Bronco estuvieron justamente siendo la cartelera que la verdad estuvo de lujo, ayer la gente estuvo disfrutando de este concierto organizado por el municipio de Apodaca, ayer justamente como le mencioné dijeron vamos a adelantar el festejo a los maestros y un día antes, o sea el martes fue el festejo para las mamás y también llevaron a Gloria Trevi, el martes no estuvo Bronco, ayer si estuvo Bronco, oiga de verdad ayer lo decíamos, si usted nunca ha ido a ver a Bronco vaya y véalo porque es una agrupación tremenda, ayer tenían la arena Monterrey a todos los maestros vueltos locos, eso se convirtió en un gran baile, hasta nosotros los reporteros nos parábamos y estábamos baile y baile, dijimos de verdad que Bronco todavía está en su gran momento porque ayer vaya que prendieron este recinto y después de ellos llegó Gloria Trevi que también hizo lo propio, llegó pues como que para cerrar ese círculo del tremendo ambiente que como le mencioné vivieron más de 11 mil maestros que estuvieron, maestros e invitados de los maestros que estuvieron pues estando presentes, disfrutando de este concierto, de esta celebración que le mencioné, fue para los maestros del municipio de Apodaca, allá su alcohol le dijo lo vamos a festejar y de esta manera lo estuvieron festejando, empezó por ahí de las 6 de la tarde, oiga salimos a las 12 de la noche, a las 12 de la noche salimos ahí, ya con mire la pierna ya bien cansada, la varis bien marcada, pero lo bailado quien no lo quita, nadie, llegamos a la casa y luego luego el alcoholito, obviamente en la pierna para descansar, no crea que alcohol para estar tomando, pero mire hay parte de estas imágenes justamente que se vio así anoche en la arena de Monterrey, podemos escuchar un poco, se puede escuchar un poco, vamos a escuchar un poco acerca de cómo se vivió este tremendo ambiente. Bueno, está justamente lo que ocurrió ayer por la tarde noche, la verdad, sí, se llevó tremendo festejo, y los maestros salieron bien, bien gustosos, y ahí mismo y antes de esta presentación nosotros estamos en un hotel ahí enfrente justamente con las grandiosas, con esas cantantes que estamos viendo en pantalla, nos citaron a las 5 de la tarde, fue de 5 a 6 y a las 6 salimos todos corriendo, cruzando la avenida para juntarnos en la arena de Monterrey para el concierto de Gloria Trevi y Bronco, pero antes estuvimos con ellas, quienes se presentan justamente pues ya aquí en la ciudad de Monterrey, las grandiosas que miren, la verdad, cada una tiene su ladito ahí como medio divo, especialmente las dos que estamos viendo en medio, que es Dulce y María Conchita Alonso, María Conchita Alonso, híjole, de repente tiene un toquecito ahí de diva, que de repente se le critica porque si no, oigan, también ya no les quedan solas e individualmente, no nos llenan ya ningún lugar, por eso están juntas, es la verdad, pero bueno, ellos se portaron pues bastante un poquito agradables, estuvieron platicando de tantas cosas que se dicen que si hay broncas entre ellas, antes estaba la cantante Karina, la cantante venezolana Karina, quien tenía mala relación con María Conchita Alonso, ayer le preguntamos si no quería hablar, decía no, aquí ha habido unas que otras que de repente se pierden y se creen más que otras, pero nosotros pues tenemos buena comunicación entre todos nosotros, no hay ningún problema, las que se han ido y que se creen de más, por eso ya no están, porque no tienen cavidad en este espacio, y bueno, pues ayer estuvieron hablando acerca de esta situación, ahí estamos viendo a Janet, estamos viendo también a Alicia Villarreal, que es la más nueva dentro del concepto, dulce, son muchas, definitivamente todas ellas ayer, como le mencioné, platicando ayer justamente con la prensa, ahí le debo la declaración, pero bueno, pues justamente ahí estuvieron ayer invitando a esta presentación, diciendo que poco a poco, pues a lo mejor este concepto ya se irá terminando, ¿por qué? Porque también cada una tiene sus respectivos planes de manera individual, pero bueno, ayer estuvieron en la ciudad de Monterrey platicando con la prensa para esta presentación que tienen justamente ya aquí en la Sultana del Norte. Oiga, vamos a finalizar con información internacional y ahora platiquemos acerca de este juicio que ya tiene también días y meses, el juicio legal entre Amber Heard y Johnny Depp, este encuentro legal que tiene ya días en los Estados Unidos, ahora le tocó esta semana a Amber Heard subir justamente al escenario, por así decirlo, para hablar de las situaciones que ella ha vivido al lado del actor. Algunos puntos que se estuvieron mencionando ayer son los siguientes, entonces sabía que estaba mal y sabía que tenía que dejarlo y eso es lo que me rompió el corazón porque no quería dejarlo, dijo justamente el actriz. ¿Qué más? Dijo justamente en esta tarde, me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto, es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo esto. Cuando estaba cerca de Johnny sentía que era la persona más hermosa del mundo, él me hace sentir que yo valía un millón de dólares, pues después todo cambió y se convirtió en una tremenda pesadilla. Me reí en alguna ocasión de un chiste que me dijo referente a su persona, dije me voy a reír y cuando me reí me abofeteó y fue cuando todo empezó a cambiar entre nosotros. Bueno, fueron algunas de las frases que marcaron el día de ayer justamente este encuentro, también dijo él era el amor de mi vida, pero él también era otra cosa y esa cosa era horrible, se convirtió en un monstruo. Oiga, los encuentros legales que está teniendo los actores son hasta de siete horas, siete horas en el juzgado, diciéndose cosas, escuchando y ayer Amber Heard, de verdad que bueno, pues ahora sí que se desató platicando todas las malas experiencias que ha tenido al lado del actor. Lo que es cierto también, ella, al menos en redes sociales, lo hemos repetido, la ha llevado de perder porque fíjense que muchas personas no le creen. Y la verdad, la mayoría que le atacan sus mujeres y se le acaban horrible a través de las redes sociales. Pero pues el día de ayer fue este encuentro, todavía no hay fecha de término, todavía estaremos al pendiente qué es lo que sucede entre este encuentro, que de verdad parece no tener fin. Pero aquí estamos nosotros, bien al pendiente de lo que pase, por supuesto, para llevarle la información, miren, de primera mano. En la información de los espectáculos en esta mañana, Nayeli, regreso contigo. Excelente reporte y excelente información. Muchas gracias, Poncho. Gracias, buen día. Buen día. Buen día.